El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, manifestó que el Gobierno de México es el único responsable por el tema del manejo de migrantes en nuestro país, pero de manera particular en nuestra entidad se debe de atender en calidad de urgente la caravana de haitianos, que en los últimos días ha generado una serie de problemáticas sociales. En entrevista el mandatario estatal dijo que las caravanas migrantes están ligadas directamente con diversas instancias, tanto de seguridad como salud, derechos humanos, entre otros, pero muy en particular con el tema del coronavirus y la pandemia, que en la actualidad no puede dejarse de lado. Eso no lo puede permitir nadie, y muy especialmente la Guardia Nacional. Cada quien asuma la responsabilidad que le corresponde. La postura del Gobierno del Estado, cual sería. Que cualquiera pueda y pretenda estar frenando el desarrollo, el poder transitar libremente por nuestras carreteras, en este caso el bloquear una carretera como lo que sucedió en España, el día anterior, pues no puede tolerarse. Y bueno, yo creo que aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad. El gobernador exigió al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero en particular con el Instituto Nacional de Migración, para que resuelvan estos problemas que impactan de forma negativa todos los sectores a nivel nacional, principalmente en los estados donde cruzan las caravanas de migrantes. En el 10.1 encontraste la noticia.